¿Cuándo está? A ver que lo pasé. ¿Sí? Sofía, te buscan para darte una cosa. Es ella. Pero bueno. ¡Qué suerte tienen algunas! Vaya, pues sí que está Juliana arrepentido, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, es que yo que tú le mandaba una rosa con una nota y así vas a quedar como una reina en vez de un mensaje de texto. Ay, Marina, tú sí que vales. Ay, qué le puedo. Algo bonito. Oiga, siento mucho lo que ha pasado. Vine a cenar mañana a casa y hablamos. Sofía. Así bien, ¿verdad? Sí. Espera un momento, por favor. Ya está. Le puedo enviar esta flor al... al que envió el ramo. Muchísimas gracias. Ay, Marina. Ahora sí que estoy loca, por favor. ¿Has visto? ¿Has visto? Mi hijo entró en Luxorby siendo adolescente. A mí no me importó. ¿Cómo me iba a importar si yo también soy cristiano y creyente? Yo pensé que iba a ser bueno para él. ¿Quieres más vino? Perdona. Un poquito más de vino, por favor. Al principio todo iba bien. Yo incluso... no acompañaba a las actividades de la comunidad. Como le dicen ellos. Pero poco a poco fui viendo cosas que no me gustaron nada. Cosas como qué. Bueno, esa interpretación tan rígida de los evangelios. Esta gente parece anterior al concilio vaticano. A mí me parece que no van en la misma dirección de la iglesia, sino hacia el pasado. Y fue aquí donde empezaron los problemas. ¿Y qué es lo que pasó? Pues, como vieron que yo no estaba de acuerdo con las ideas de Luxorby, empezaron a malmeter para que mi hijo se distanciara de mí. O sea, le ha hablado más a su hijo de usted, ¿no? Supongo que sí. El caso que mi hijo y yo empezamos a tener una bronca tras otra. Y siempre por lo mismo. Por esa gente. Hasta que por fin consiguieron que mi hijo se fuera de casa. Hace un año que no lo veo. ¿Usted cree que eso es normal? No. No. Sin duda eso no es normal. No tiene manipulado. Programado como una máquina para que actúe como ellos quieren. Ahora mi hijo es mayor de edad, o sea que yo no... No puedo reclamarlo como padre. Entiende ahora por qué tengo que ir con estas pancartas armando este escándalo. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Además mi mujer Lucía también están intentando captarla. Bueno, yo creo que la tienen ya más que captada, pero bueno. Mala cosa, desde luego. Mala cosa. Primero la van a aducir del todo. Con muchas sonrisas y mucha santurronería. Pero ahí todos los días. Por las cosas que dicen y hacen. Luego la van a dejar sin un duro. Lo peor de todo es que no se puede hacer nada contra ellos. Bueno, Antonio, a lo mejor sí que se puede hacer algo, ¿no? Los Orbi tiene mucho dinero que le sacan a los miembros. Se pueden permitir los mejores abogados. Es una tontería denunciarlos. No puede ser. No puede ser que esta gente tenga tanto poder. Quédame que sí. Incluso hay políticos que los favorecen. Y como legalmente no son una secta, pues... ...no se le puede atacar por la vía judicial. Me parece, amigo. Me parece que usted espera el miedo a Calvario que yo estoy pasando. Se suponía que iban a salir para pasarlo bien, pero tenías que ver la cara de tu hermano. Vamos, es que él llegaba al suelo. ¿Y él qué te dijo? Nada, ya sabes cómo es, que nunca habla. Está claro que algo le pasó con Maya. Yo creo que se han peleado. Y me preocupa, Jorge, claro que me preocupa. Bueno, mamá, eso son cosas de pareja. No es solo eso, cariño. La situación de tu hermano me tiene muy preocupada. Yo creo que no va a poder con el problema de Maya. Y no me digas que no me meta y que estoy exagerando, ¿eh? ¿En qué piensas? Nada, en... en cosas mías. Estás pensando en Sofía. Te lo noto en la cara, cariño. Tienes que tener paciencia. ¿Pero hasta cuándo tengo que tener paciencia, mamá? No tengo ninguna noticia de ella. Me da a mí que no le ha gustado nada el ramo de rosas. Pues... estoy seguro que... que se ha cabreado. Al ver que... que estaba insistiendo. Bueno, vamos a esperar un poco. No, no sé, no, no sé. Voy yo. Hola. Muchas gracias. Uy, esto es para ti, hombre de poca fe. Parece que Sofía no es inmune a las rosas. Dime lo que pones si no quieres que me dé un ataque. Siento lo que ha pasado. Ven mañana a casa, a cenar y hablamos. Un beso, Sofía. ¿Ves cómo al final todo se arregla, cariño? Muchas gracias por el consejo, mamá. No, si vamos a tener boda, vamos a tener boda. ¿Se va? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.